La gente está muy ansiosa recibiendo su vacuna. Hoy justamente estuvimos vacunando a una persona en su día de cumpleaños. Se le cantó el feliz cumpleaños, vienen con una ansiedad y se van muy contentos. Nos agradecen por todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, siento que se hace para ellos. En mi caso yo estuve en las dos partes. Tuve a mi hermana con COVID, que es policía, y me tocó vacunarla a mí. Y fue de estar en una punta de la fila, abrazar a mi hermana y decirle gracias. Gracias porque me acuerdo y me emociono mucho. Y hoy la están vacunando a mi mamá. Y bueno, sin palabras, te voy a decir sin palabras. El reconocimiento de la gente siempre está. Por más que vengas con cansancio, terminas una jornada y decís listo, ya está. Pero no, y querés venir, querés venir, querés venir y darle lo que más se pueda para que la gente reciba su vacuna y se vaya contenta. Por lo menos esa es la alegría que uno tiene. Gracias. 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 Gracias.